¿Qué pasa, Pira? Guapo Pira, vamos a la calle ¿Eh? Vamos a la calle Uy, 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 ¿dónde vas? A la puerta ya te vas corriendo Que te quieres ir tú a la callecita Míralo Venga, ¿dónde está la correa? ¿Dónde está la correa? Ay, que no llegas a la correa porque está todo el bolso de lava por medio ¿A que sí? ¿A que sí, guapo? ¿A que sí, guapo?